Cantorcito de Pagochico Cantorcito de Pagochico Cantorcito de Pagochico Recuerda que tus amigos Cuando te fuiste en el pago Casi lloraron contigo Cantorcito de Pagochico Nunca niegues la nacencia Que si pobre fue tu infancia Que se arrisca tu conciencia Tantorecito de pago chico cuando vuelva a tu pago Dios adora en los afiches, vuelve humilde con tu canto Tantorecito de pago chico cuando gane buen dinero Compra un traje para afuera y unos libros para adentro Tantorecito de pago chico cuando olvides a tu pago Que tu gente está contenta cuando te oye por la radio Tantorecito de pago chico cuando imites cantores yangue Si quieres cantar en criollo tienes que oírlo a chupangue Tantorecito de pago chico cuando te oye por la radio Que se nota cuando cantas que vos sos bien argentino Tantorecito de pago chico cuando te hagas colonizar Que tu canto y tu guitarra lo equivoquen el cantar Tantorecito de pago chico cuando te hagas colonizar Que tu canto y tu guitarra lo equivoquen el cantar Tantorecito de pago chico cuando te oye por la radio